Hola de nuevo, aquí os traigo un nuevo vídeo y como veis en el título es una reseña de un producto que es más o menos novedoso que ha sacado hace poquito Sleek y es la reseña de los Matte Me, que están los Glossy Me creo que se llaman pero estos son los Matte Me, han sacado dos líneas a la vez, una más tipo Gloss y una que es labial en cremoso mate y yo os traigo esa reseña que también tendréis una reseña en el blog con Swatch y demás por si os interesa que nada más, que espero que os quede ver el vídeo y que os resulte interesante Bueno, como veis mis labios ahora mismo no tienen ningún color para no, yo que sé, no despistaros ni nada de eso os voy a hablar un poquito del producto, ya luego me iré poniendo los labiales para que veáis como quedan pero más o menos os voy a explicar un poquito en qué consiste la colección y demás presentación... bueno, los Matte Me no son labiales de larga duración voy a empezar por ahí, son labiales cremosos mates, fin, no tienen más mucha gente, por el acabado, parece que es el típico labial de estos que compramos de larga duración que quedan súper mate y te pones un cacao encima para que te dure con estos labiales no se puede hacer yo me he puesto este, no sé si este color o otro, creo que era el rojo me lo puse, esperé que se secara y me puse un cacao se va, desaparece, se desborona, no se puede hacer esto es un labial que hay que usarlo así, mate como no te gusten los labiales mate, por mucho que te guste este color no le puedes poner ni un gloss, ni un cacao, nada por encima porque se va otra puntualización es que la textura está como líquida pero en cuanto se seca queda seca es decir, como una témpera, para que me entendáis tú te tocas el labio y te lo notas, incluso te pasas el labio y parece que es como si no llevaras nada pero la sensación de terciopelo es suave pero superpuesta al labio no sientes, lo sientes sobre tu labio no es una textura, una textura bastante especial por eso yo no recomiendo que compréis muchos colores a la vez que compréis uno, probéis la textura, veáis que tal y luego ya si no, probéis con más color de la textura, yo ya no tengo más nada que decir a mi la textura la verdad es que es acostumbrarse se nota, no es labio tirante pero si pones excesivo producto sientes como si lo haces con el labio relajado cuando te ríes se agrieta hay que poner, no hay que poner mucho producto si por ejemplo hay un color, ya os lo diré que hay que poner dos capas porque no queda cubriente, no es homogéneo entonces pues si se debe dar dos capas pero esas dos capas deben de ser finas como sean dos capas muy gruesas fuera la duración es media ni super alta ni baja es decir, ¿por qué le digo media? porque si no comes ni bebes dura te puede durar horas y horas a mi personalmente me han durado porque ya comí cuatro horas intacto y había bebido es decir, que bebí de una lata y demás no de vaso simple ni de cañita en lata y aparte de los que no transfiere ¿vale? cuando se seca queda seco no mancha es decir si te pones un gloss te pones un cacao aparte que se va yendo sí que mancha ¿vale? se vuelve totalmente un labial yo que sé cambia totalmente la textura pero cuando están secos no manchan y de duración eso si se come como os digo queda como no es de larga duración pero le pasa a los de larga duración también cuando comes algo y ya tiene un poquito de aceite o cualquier componente un poco aceitoso actúa como un maquillaje desmaquillante bifásico lo empiezo a quitar a mi me paso comiendo el borde se me quedó perfecto pero esto de aquí lo que es cerca de la zona mucosa se empezó a ir pero eso con una capita más otra vez se hubiera arreglado sin problema no es una cosa por ejemplo prefiero que me haga eso que se me empiece a ir por aquí en plan como mijititas porque es lo que le pasa que es como que se va rascando deshaciendo prefiero que sea eso a que se me vaya por todo el borde es decir que yo coma algo y al comer este labio por ejemplo yo al abrir la boca este labio me da con la barguilla odio que se me manche la barbilla comiendo de barra de labio prefiero que se me vaya de aquí un poquito o se me disuelva un poquito y retocarme que estar con toda la cara pringada ¿cómo se presenta? viene en un formato de plástico plástico y plástico ¿vale? viene aquí grabado el slick los matemí el tono viene tanto aquí abajo como si por si queréis tenerlo boca abajo así en un organizador y aquí también por si queréis tenerlo puesto a costado ¿vale? y tienen un formato tipo gloss ¿vale? tipo gloss que es lo más común a los labiales de este tipo yo tengo uno de estos tipos cremosos de NYX pero no no me gusta porque me deja como polvillo como si me hubiera puesto una barra de labio y me hubiera matizado con polvo y se me notara el exceso de polvo en los labios pues ese es el efecto que me noto con este no con este si tienes los labios bien totalmente liso no se nota nada eso sí labios cuidados sin pielecilla y si puede ser esfoliados hidratados antes yo lo que hago es hidratármelo antes con un cacao y me lo pongo y eso sí que estén esfoliados como tengáis pielecilla va a quedar muy feo y otro detalle más súper súper importante es que a mí no me ha resecado es decir yo me he puesto el rubi hu y en menos de una hora ya he notado que me empezaban a salir pielecilla con este sin mis pielecillas igual que me pongo el rubi hu ¿vale? no el rubi hu también hay que ponérselo sin tener pielecilla pues con el rubi hu me salen más pielecillas y con este me lo he puesto y no me han salido pielecillas a ver que ha sido mi caso a lo mejor otra chica se lo pone y le salen pielecillas a mí no me han salido es decir yo me lo he quitado y no yo con este labial puesto no he notado la necesidad de me nota una pielecilla me la muerdo con este no me ha pasado no me han salido pielecillas y cuatro horas cuatro horas son cuatro horas que a mí enseguida con muchos labiales me sale ya las pielecillas y las esto cuarteadas que dan ganas o como cuando se te acumula aquí en la mucosa tampoco pasa con este producto es que se queda en su sitio y no se mueve el precio y cantidad a mí me costó 6,49 cada uno porque los compré como ya os he dicho en Maquillalia y trae una cantidad de 6 mililitros que la verdad está bastante bien trae bastante cantidad y bueno contando lo que dure y demás y retoque pues no está nada más yo me lo aplico directamente desde la esponjita lo que hago es cojo descargo producto por si acaso empiezo por el lado biselado a aplicar el producto descargo para que no esté super impregnado porque si está super impregnado y pasamos por el borde se queda como muy mucha cantidad en el borde y queda como exceso entonces yo lo que hago es voy descargando y luego utilizo la punta digamos la parte más fina del aplicador y repaso el borde como si me estuviera perfilando ¿vale? es como yo lo utilizo básicamente cuando lo apliquéis no podéis hacer ¿vale? porque os lo lleváis hasta que no se seque porque lo que hace es que si hacéis así en las partes que se ha secado se queda el labial y en las partes que no se ha secado os lo lleváis es un labial que se trabaja a la hora de aplicarlo como los de larga duración tienes que hacerlo con el labio bueno algo estirado o relajado pero sin cerrarlo ni ni rozarlo mientras que se está secando pues ahora sí ya vamos a empezar con los swatch lo primero de todo comentar que lo vais a notar os haré un zoom por aquí y demás de los labios tengo los labios un poquito perjudicados ¿vale? tengo un poquito de piel y demás que espero que me lo perdonéis pero bueno así también veis como queda teniendo las pieles que si no tenemos el labio muy bien pues lo afea un poquito el labial y no queda tan bonito así que bueno ya sí que sí pues os voy dejando con los swatch y mi opinión de cada color cómo queda y demás bueno el primer color os dejaré por aquí un zoom de los labios es el 431 Fandango Purple es un tono rosa tirando a morado pero no excesivamente morado esto es una capa queda súper cubriente ya os digo se nota que el labio está como con un producto ahí pegado pero no es una cosa desagradable yo donde más noto un poquito incomodidad es en las comisuras porque como que se me agarra y es lo que más movimiento tiene a la hora de hablar pero por lo demás ya os digo me estoy mirando y a mí me encanta es un color precioso y por si me preguntáis ¿es clon del Mystic? no os dejaré también una foto aquí abajito un enlace a una foto de Instagram en la que os comparo con el Mystic es un poquito aparte del acabado que es totalmente diferente el Mystic es como más lila este es más tirarrosa ¿vale? es mi favorito de todos me encanta este color el siguiente color es uno que bueno yo ahora mismo lo veo súper neón en la cámara me veo como un payaso es el Brink Pink que es el número 432 es un tono que suele llamar bastante la atención porque es verdad que cuando lo subí a Instagram muchas dijiste que era el tono que más gustaba pero para mí es el que sí el tono es muy bonito es neón súper veraniego pero es el que más me ha decepcionado como veis ahora aquí es con una capa una capa no cubre es muy no es que sea traslúcido es como cuando un E-Liner no pinta bien y queda como a raya pues igual queda como acuoso hay que darle dos capas lo que hace que se haga más pesada la sensación esa de esa cosa seca en los labios ese producto seco en los labios y ahora como yo lo llevo ahora y como estáis viendo ahora es con dos capas que ya queda un poquito mejor pero sigue sin ser homogéneo no queda tan homogéneo como el fandango el rojo vale no queda tan tan igual así que suspendido lo siento señoras del Lee mejoren el pigmento porque no queda bien el color que os traigo es el rojo de la colección que es el rioja red o roya o roya red no sé cómo se dirá en inglés supongo que sea rioja igual pero es un rojo rojo es un rojo rojo no considero que tenga un subtono naranja ni un subtono azul un rojo simplemente lleva una capa y como estáis viendo queda bastante bastante homogéneo no hace falta darle dos me gusta es un yo soy más de rojo granatoso más rojo azulones pero bueno es un rojo muy bonito muy simple muy rojo y que quede mate pues a mí me gusta mucho el ruby hue creo que es un rojo un poco más intenso este es un poquito más apagado es más un poquito no sé no es el mismo mismo tono pero bueno si no tenéis el ruby hue o cuesta o parece que es muy caro y queréis un efecto muy muy mate pues tenéis esta alternativa el siguiente color que os voy a enseñar es el 434 party pink vale que no sé por qué viene lo de pink porque yo no lo veo pink por ninguna parte es un tono bueno pink sí bueno es un naranja un poco rosado este va camino como el green pink lleva una sola capa no queda tan cubriente ni tan homogéneo como el rojo el Rioja Rey y el Fandango Purple pero va camino es un color bastante aceptable el green pink sí es el que no recomiendo por la cobertura pero este color es muy bonito también es muy veraniego y queda muy chulo muy chulo bueno pasamos al siguiente color que es el 435 petal que es el rosita y le pasa un poco bueno no es de los más cubrientes vale yo tengo los labios bastante pigmentados y se me queda este color que me gusta pero creo que en unos labios más suaves quedaría un tono un poquito más clarito vale que puede que varíe de unos labios a otros sobre todo el green pink y el y este y el otro nude ahora os lo diré pero este creo que en unos labios un poquito más claro no tan pigmentado como los míos se verá un pelín más el color del envase vale porque creo que varía un poco lo vuelve un poco más amarronado al tener los labios algo pigmentados y por último aunque parezca que no llevo nada llevo el brighter sweet vale que es el no sé si lo pronunciaré bien pero bueno es el marroncito pero como veis no queda marrón es un color labio es un color labio hombre para las que tengáis los labios más claritos pues parecerá un marrón pero es que a mí es mi color de labio exacto vamos es que me he aplicado el de abajo y he dicho voy a aplicarme al arriba y es que digo vale si es que es prácticamente mi color de labio me ha gustado a pesar yo pensaba que cuando lo probé que iba a ser el tono parecido al petal que no iba a cubrir totalmente pero este si cubre queda mucho más homogéneo más bonito bueno ya está aquí todo el review espero que os haya gustado ya sabéis tenéis la cajita de comentarios para dejar cualquier comentario duda que tengáis que a lo mejor se me ha pasado comentar en el vídeo también la caja de información con el enlace al blog con fotos también por si os interesa ver las fotos así que muchas veces en cámara se captan mejor los colores que en vídeo que espero que os haya gustado otra vez nos vemos en los próximos vídeos cuidaros mucho y un besote enorme hasta luego y un besote en el vídeo